He llegado al Presidente Supermarket en busca de un jamón, un jamón ahumado que yo compro. Ya terminé, compré muchas cosas en especial, mire ese cielo, mire esas palmas, ya el sol se está escondiendo. Miren el parqueo y miren cuántas bolsas tengo en el carrito que yo compré tantos especiales. Y al fin encontré el jamón, que me encanta ese jamón. Gracias.